¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay cosas en esta vida que es mejor no saberse Ah, vale, vale Oye, vamos a ver si Elias hace algo Es que me aburro Sí, sí, podría estar bien, en verdad Igual puede dejarnos jugar en su laboratorio O... Yo creo que sí, de hecho, eh O nos puede enseñar... Hola, una cabra O nos puede enseñar a hacer algo El otro día le intenté colar una cabra Pero me pilló Vamos a preguntarla, a ver si le apetece hacer algo o no A prisas, eh, a prisa Llama al timbre, llama al timbre Llama, llamo, ahí va Eli, llama, me escondo, me escondo Me escondo, mira, me escondo Está durmiendo, creo Estoy escuchándole ronquear Vale, tiene una llave detrás de los arbustos Busca A ver, detrás de los arbustos ¿Lo has encontrado? Acabo de ir a buscarlos, eh No me di este tiempo Ah, perdón, perdón A ver... La tengo, la tengo ¡Abre, abre, abre! La tengo, puedo abrir, puedo abrir Espera, espera, que saque la llave, espera Silencio A ver... Vale, vale, la tengo Ahí está, abierto, venga ¡Qué troleíto le hemos hecho! Acabamos de colarnos en su casa ¿Sabes lo que le podemos hacer? ¿El qué? El baile del troleo Está durmiendo ahí ¿Dónde? ¿Qué hace ahí durmiendo encima de la mesa este chaval? ¡Ay, cómo ronca! Ya, ¿ves? Escucha, voy a soplar el oído Para que tenga escalofríos A ver cómo reacciona Venga ¡Uuuu! Mira, mira, mira ¡Abuu! Creo que le gusta, eh Voy a seguir ¿Y si le tiro una planta? ¡Abuu! ¡Uuu! ¡Se le ha tragado! Espérate, voy a escupir en la cara A ver Vale, espérate No mire, Silencio Voy a hacerle pipí encima ¡No, no, no! ¡Qué asco, qué asco! Ahí está ¡Ay, Dios! Ahí está Bueno, vamos a hacerle cosas, ¿no? Como está dormido Hombre, yo creo que está un poquito feo, ¿no? Oye, pero si lo has escupido Lo has hecho pipí Vamos a cambiarle las cosas de sitio ¿Y qué pasa con ese? El sofá Oh, lo puedo vender en el segundo mercado Vale, sí Vale, las sillas se las voy a mover de sitio también Esto también Mira, le voy a poner la planta sobre el sofá ¡Qué buena, qué buena! Y el sofá sobre las sillas Es muy buena troleada, ¿eh? Me gusta, me gusta Pues yo, mira, le voy a romper la mesa Para que duerman en el suelo No, no sé Que irá en el suelo y se dormirá en el suelo Mira, ya verás Mira, mira Ah, mira, pues no Pues está durmiendo encima de la libreta Desafiando las leyes de la física, ¿eh? Sí, Minecraft y sus cosas Sí, es un juego muy gracioso Sí Le decimos que despierte Que no se despierta ¿Y qué hacemos? No sé Vamos a jugar a su laboratorio Vale Vamos a jugar a su laboratorio Vamos, vamos a apretar todos los botones que veamos Bien Podríamos Uy, el código Ostras No pasa nada Seguramente está teniendo un sueño lúcido Voy a preguntarle directamente Vale, vale Pregúntale el código El código Vale Elías ¿Cuál es el código del laboratorio? Información confidencial Soy del FBI A prisa ¿Cuál es la contraseña del laboratorio? Sí Señor Obama 0360 ¿Puedes repetirla? 0360 0360 Sí, señor A prisa, prisa Colócala, colócala Ah, pero ve, ven ¿Pero por qué no la sabes poner tú? Ah, no sé A ver, 030 0360 ¿Vale? ¿Es verdad? ¡Wow! ¡Vuala! Vale, y ahora Vamos a transformarte en pelícano ¿Y yo cómo quieres que me transforme en pelícano, chiquillo? Ah, no sé ¿Cómo puedo transformar en pelícano? Uy, si le robamos los papeles Es que lo podemos vender en el pentágono, ¿no? Pues mira, yo le voy a abrir los archivadores Le voy a abrir los archivadores Borrados Oye, no pasa nada cuando aprieto los botones Vamos a liberar al mutante Creeper Vale, vale Libéralo Libéralo Creeper Enderman Espéralo, libéralo Ya está Está libre Eres libre Puede salir Venga, vamos Salda ahí Creo que no cabe, ¿eh? No, igual no la pete No, igual sale luego Uy, creo que se está despertando, ¿eh? ¿Qué le pasa? No lo sé, Elías Digo que se estaba despertando, me parece He escuchado ruidos He escuchado ruidos ¿Alguien baja? A ver, espera Voy a vigilar A ver ¡Oh, Dios mío, Sel! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está dormido encima de la mesa Pero si no está en la mesa Están volando Ah, estoy dormido ¿Y qué le hemos escuchado? Pues no lo sé ¿Qué hacemos con él entonces? Porque si no se despierta Igual, ¿has hecho algo apretando botones? No lo sé Voy a darle un golpe Le di un golpe A él, sí, sí Voy, voy, voy Espera que estoy debajo Vale, vente, vente Rápido, rápido, rápido Pégale, pégale, pégale Toma, toma Toma, toma Toma, despierta Y toma Toma, esa también No te quiero alarmar ¡Eh, le he tirado! ¡Opale! Él está durmiendo de pie ¿Qué ha pasado? Buenos días, Elías ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo va todo? ¿No se ha dado cuenta que estamos aquí? ¿Café? Hola Hola Hola, hora de sueño Hola, hola Hola, hola Soy el fantasma de las navidades pasadas Este no es el Pieltec Hola, ¿queréis café? Eh, sí No, oye, hemos apretado botones Allá abajo No sé qué pasa Vuelve de mi casa Venga, venga Vuelve de mi casa Ay, pero ¿qué hacen? Me ha pegado Vuelve de mi casa Hemos liberado al mutante Creo que está sonámbulo Va, vamos ¿Por qué te está echando a ti y a mí, no? Fuera, fuera Eh, pero Uy, que me ha pegado Vamos a leer estos archivos que he robado Vale, ¿qué dices, Elías rápido? Le, le, le Pues pone Experimento M ¿Qué es un experimento M? Uh, no quiero pensar en ello Pero la M esa me trae muy malos recuerdos ¿Por? No sé, me recuerda a alguien Aquí pone Bestias Andantes Pues si quiero una bestia Gigantescas Hola Uy Eh, creo que lo he puesto al revés Uy, Sel, lo has puesto un poquito extraño Ahí, ahí está Vamos a cerrar la puerta Que si no, el otro día me entraron A robar Uy, no, eso, 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 mal Me dijeron Oye, ¿tú crees en Dios? Y se fueron ¿En serio? Vale Vale, no quiero alarmarte, Sel Pero creo que eso eran testigos Ah Ostras, sí Y que venían de un juicio No, no, no Testigos de Jehová Anda Oye, ya Mira lo que pone aquí A ver, ¿qué dice? Es como Mutilantes Mutilantes Ah, claro Por eso proyecto M, ¿no? Ah, tiene sentido Debe ser por eso, sí Claro, mutilantes Mutilantes, wow Es un mutilante No lo sé Le vamos a preguntar Ah, vale Nos va a responder Chicos ¿Qué pasa? Rápido Es un simulacro Hay que desalojar la ciudad Que vienen mutantes Vienen mucho Broma Hay que desalojar la ciudad Rápido Madre mía Este hombre está durmiendo ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué le pasa? Alguien ha tocado el protocolo mutante Dios mío ¿Qué es eso? ¿Cómo se toca eso? Que vengo a tu casa ahora mismo Tenéis dos minutos Recoge lo que sea necesario Nos pinamos de aquí Repito Nos pinamos de aquí A prisa Pero no me lo creo ¿Eh? Yo creo que no se está haciendo una broma Bueno, pillo el portante Que no, que no Vale, me llevo tu iPod Para robártelo La máquina recreativa Para revenderla Me llevo la... ¡Eh! ¡No me robes! No, te tomo prestado Ven aquí A ver, espera Te estoy tomando prestado Chiquilla Que es el fin del mundo Que no es el fin del mundo Que es una mentira Ese Pikachu para mí Esto para mí A ver, ¿qué más me puedo llevar? Libros para casa Vale La ropa interior de Cell Vale ¿Qué has dicho? Nada La cámara de fotos Vale Los pescados Tengo que llevarme los pescados Ahí A ver El cuadro de Cell Vale La rosa ¡Hala! ¿Cuántas cosas hay ahí? Esto me lo llevo Me gusta Me llevo también El diario de Cell Vale Oye, ¿qué estás diciendo? Nada Ya está Ya tengo todo lo importante Pero no te vas a tu casa Por tus cosas ¿Qué cosas? Yo me llevo las tuyas Ah, bueno ¿Qué pasa? Pues nada ¡Oh, Dios mío! Mis cosas Que me olvidé El cuadro de la perra Pero da igual Si no pasa ¡Cosas! ¡Oh, Dios mío! Me parece que vuelvo Me parece que vuelvo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Dónde está Elías? No tengo ni idea Pero ha aparecido un helicóptero Aparece Encima es su casa ¡Hijos, hijos! ¡Aquí aprenta a tu casa! ¡Corre! ¡Avanzala hasta aquí! ¡Corre! 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 ¡Date prisa! ¡Que me muerde! ¡Que me muerde! ¡Está para ti! ¡Ah! ¡Vale, yo sé! ¡Vama! ¡Vamos! ¡Recógela! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Oh, oh! ¡Yo no quiero luchar contra esto! ¡Dale, no tengo miedo! ¡Como mutante! ¡Vale, chicos! ¡No os preocupéis! Tengo un punto de extracción Encima de mi casa ¡Preparadame! ¡Pero corre rápido, Sel! ¡Como llegamos! ¡Ven, Sel! ¿Dónde estáis? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hacia tu casa, rápido! ¡Que viene, que viene! ¡Vamos, Ramírez! ¡Este está lleno, Sel! ¡Este está lleno, Sel! ¡Que soy malísima! ¡Ah, ya te veo, ya te veo! ¡No me pierdes a mí! ¡Oh, Dios! ¡Demasiados, Sel! ¡Son demasiados! ¡Son muy fuertes! ¡Sí, lo son! ¡Uy! ¿Qué hacemos? ¡Ven, ven, Sel! ¡Ven, rápido! ¡No lo hay! ¡Hay que avanzar hasta mi casa! ¡Hay que entrar por dentro! ¡Y después salimos al patio! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, avanzamos hasta casa! ¡Hasta casa! ¡Au! ¡Me ha mordido! ¡Me ha mordido! ¡Rápido! ¡Rápido entras, Sel! ¡Uy! ¿Y esto no explotará? ¡NATO, ENTRA! ¡NATO, ENTRA! ¡NATO, ENTRA! ¡Vale, estoy! ¡Vale! ¡Uy, Dios mío! ¡Vale, chicos! ¡Hay que pirarse de aquí! ¡Alguien ha activado el protocolo mientras dormía! ¡Rápido! ¡Cómo se activa eso! ¡Dios mío, está lleno! ¡Cuidaos, Sel! ¡Detrás de ti! ¡Rápido, rápido! ¡Ay, me miran! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Tenéis todo lo necesario haber recogido todo? ¡Ti! ¡Sí! ¡Vale, nos miramos de aquí, eh! ¡No veo nada! ¡No sé dónde vamos a ir! ¡Tel, no quiero alarmarte, pero creo que Elias quiere extraernos de la ciudad! ¡Vale, rápido! ¡Subid, subid, subid! ¡Rápido! ¡Uh! ¡Estáis ya! ¡Estáis ya! ¡A puta! ¡A todos sí, chiquitos! ¡A la vez que estoy yo! ¡A la vez que nos hemos llegado! ¡A la vez que nos hemos llegado! ¡Ehhh! ¡Vamos, agarramos bien, ¿vale? ¡A la vez que nos hemos llegado! ¡Solo tenemos depósito para cinco horas de vuelo! ¡No sé dónde vamos a ir! ¡Muy serio, esta almohada que tienes aquí! ¡Ah, oye, y de dónde has sacado un helicóptero invisible! ¿Cómo que invisible? ¡¿Cómo que invisible?! ¡Más bueno, porque tiene la tecnología de militarista del ejército de los Estados Unidos! ¡Qué emocionante! Bueno, nos vamos a por nuevas aventuras. ¡Señor de sabe que ya está volada por el otro lado! Gracias.